¿Qué tal amigos? Hoy como Morazán Digital SV y el Bunker vamos a llevarles unos paquetes a algunas personas en el departamento de Morazán gracias a una gran amiga Sara que la vez pasada fuimos a otra actividad en otro municipio y pues unos amigos anónimos que también nos han colaborado para llevar un poquito de alegría y compartir con algunas personas que más lo necesitan en esta época de fin de año. Enrique. Sí, estamos muy agradecidos y pues la verdad queremos darle esta bonita sorpresa a la gente y le invitamos a ustedes que vean el video completo. Bueno, estamos revisando que en el paquete vaya todo lo necesario y ultimando detallitos. Bueno, nuestra amiga Sara va a elegir un paquete del 1 al 10. No, no, no. No, no. No, no, no. Como Morazán Digital S.B. le traemos este pequeño paquete Niña Úrsula Ah no es de aquí viene No estaba, mirá llegamos más antes que ella Le ayudamos Le vamos a ayudar Ahí va la ayuda inmediata Niña Úrsula A ver qué hora son ustedes Son como las 10 Son como las 10 Si Vaya Niña Úrsula Quería compartir con ustedes De parte de Morazán Digital S.B. y el Bunker Y unos amigos de Estados Unidos Le traemos este paquetito oiga Para compartir un poco de estas fiestas de fin de año Si Buenas Niña Leonor ¿Usted es Niña Leonor? Si Aquí le traemos Un paquetito De parte de Morazán Digital S.B. mire Y el Bunker Queríamos compartir con ustedes en estas fiestas de fin de año Y pues aquí le traemos Aquí venimos a visitar a Don García Y a querer compartir con él De parte de Morazán Digital S.B. Y el Bunker Le traemos un pequeño obsequio Como regalo de fin de año Oiga Se le cayó la chulpita Buenas ¿Usted es Niña Nidia? Pues aquí venimos a visitarla Niña Nidia ¿Cómo ha estado? De parte de Morazán Digital S.B. y unos amigos de Estados Unidos Le queremos compartir este pequeño obsequio Espantanos los perros ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Margarita? Margarita Pérez ¿Cómo estamos? Bien ¿Y usted? Bien Gracias a Dios Miren Aquí venimos a compartir con usted De parte de Morazán Digital S.B. Y unos amigos de Estados Unidos Que le traemos este pequeño obsequio Gracias a Dios Este miren Dios que lo bendiga entonces Y queremos compartir con usted Este paquete Gracias a Dios Buenas Miren Un paquete A mi ejercicio Que le mandan unos amigos de Estados Unidos En coordinación con el Bunker Y Morazán Digital Aquí le mandan Como regalo de fin de año Buenas Niña Santillo ¿Cómo estamos? Buenas Niña Santillo ¿Cómo estás? Jodiditos No hombre Pero tenemos que estar contentitos Servido Bueno Estamos en esta oportunidad En Jocuaitique Y vamos a visitar A Doña Juanita Que bendición de Dios Vaya mire Aquí venimos de parte de Morazán Digital Y uno Como Toda Como me lo cuela No tranquila Niña Juanita No se preocupe Mire Unos amigos de Estados Unidos Nos han ayudado Para compartir con ustedes En estas fiestas De fin de año Así que aquí le traemos Este paquete Te traemos Nico De parte de Morazán Digital SB Porque nos ha regalado Tantas sonrisas Acá ¿Lo puede? ¿Es por amor no? ¿Por amor no? Por amor Porque te queremos Permiso Aquí le traemos De parte de Morazán Digital SB Y unos amigos De Estados Unidos Te traemos aquí Te compartimos Ya son pasadas las 12 Y nos dio un poquito de hambre E hicimos una De las que le gustan a Chavi Una parada Una parada En el Mirador Monseñor Romero En nuestro restaurante ¿Y por qué te reías? Hacía hambre Así es que Nos pedimos una parrillada En el restaurante Mirador Monseñor Romero Miren Y no podía faltar En nuestra parada Una rica paleta Yomi Si estoy grabando Agarre ahí Aquí le mandan De parte de Morazán Digital Y unos amigos De Estados Unidos Le mandan eso Vamos a ir a buscar A Ñanacha Porque escuchamos Que nos contestaron Por acá Buenas ¿Está Ñanacha? ¿Usted es Ñanacha? Aquí venimos A buscarla Es que le traemos Un paquetito Que le mandan Unos amigos De Morazán Digital S.B. Y el Búnker Así es que Aquí le traemos Ñanacha Un paquetito No, ahí está bien Así agárrenlo Agárrenlo Aquí ven ¿Aquí vive? Ahí está ¿Quién está? ¿Ustedes le hablan? Buenas ¿Ustedes ni a Lichita? ¿Se van? Sí ¿Y qué estoy? ¿De qué le traíamos Una tanda salimenticia? Ah, pues sí Ella puede agarrar Buenas Buenas tardes Buenas tardes Está niña Virginia ¿Quién es? Aquí la venimos A visitar Venga, venga, venga Primero agarre Tina ¿Cómo estamos? Unos amigos de Estados Unidos Te mandan eso Gracias Vamos rumbo de Meganguera Y nos encontramos Con un abuelito Vamos a saber Vamos a ver quién es Y entregarle un paquete Acompáñenme Buenas tardes ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué? José Don José Mire, aquí venimos A Fíjense que andamos Como morazán digital Entregando paquetes Alimenticios Cuidado Algunas personas Algunas personas No, miren la red Agarre Agarre ¿De dónde es usted? Yo soy Jessica Pero aquí tengo un rancho viejo Por ahí Ah, vaya, está bien Este Entonces, el canasta que le daban a la gente Sí, mire, este es una canasta que nosotros le andamos dando Gracias a unos amigos de Estados Unidos A personas así como usted Sí, gracias Mi propio nombre es José Salustino Castro Ah, ok Y estoy altamente agradecido porque me han dado este regalo No se lo esperaba ¿Y usted su nombre? Javier Xavi Xavi Díaz Xavi Díaz Sí, vaya, eso Me llega Fue mucho fe Yes Buenas Buenas ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Ana Ana Doña Ana ¿Cómo está doña Ana? Mire, venimos de parte de Morazán Digital SV Y de unos amigos de Estados Unidos Y queríamos compartir también con usted Una Un pequeño paquete alimenticio No sé si podemos No sé si nos puede abrir aquí, por favor Digo yo, pues no sé Pase Vaya, vamos a compartir también con niña Ana Se nos cayó el carrito del niño Pero vamos a compartir con niña Ana aquí Este paquete alimenticio Bueno, vamos a visitar a Toñito Venimos a buscarlo en la mañana y no lo encontramos Así es que hoy ya finalizando nuestra jornada Vamos a ver si lo encontramos Vamos a ver si lo encontramos Toñito Ah, ya viene Ah, ¿cómo estamos Toñito? Ahí viene Pedro de los Camojos Aquí le mandan unos amigos de Estados Unidos Y gracias a Morazán Digital Se lo hacemos llegar Oye, ¿estamos? Claro